Cerca de 300 personas han resultado heridas en los enfrentamientos de este domingo entre la policía fronteriza Macedonia y refugiados del campamento de Idomeni. La mayoría de ellas por intoxicaciones debido a los gases lacrimógenos y una treintena por balas de goma. Siete personas han sido trasladadas al hospital de Kikis, aunque su estado no es grave. El gobierno griego ha condenado el uso de estos instrumentos. El uso de gases lacrimógenos, granadas aturdidoras e incluso balas de goma indiscriminadamente entre mujeres y niños durante horas es deplorable y una práctica muy peligrosa. Instamos a las autoridades de la antigua República Yugoslava de Macedonia a que entiendan los riesgos potenciales derivados del uso de la fuerza contra los refugiados y los inmigrantes, dijo el portavoz del Centro de Gestión de la Crisis de Refugiados del gobierno griego. Todo comenzó con el rumor de que las autoridades iban a abrir por fin la frontera. Al desmentir la noticia, los policías macedonios estalló la tensión y algunos migrantes comenzaron a lanzar piedras contra los agentes. Tres de ellos han resultado heridos. Más de 11.000 personas llevan bloqueadas desde hace meses en Idomeni. A pesar de las duras condiciones y de los intentos de las autoridades griegas a que acudan a centros de acogida, la mayoría se resiste a partir porque mantienen la esperanza de que abran la frontera. Más de 11.000 personas llevan a centros de acogida,